Ok, ¿está lista? Nos vamos a morir Me voy a agarrar con esta mano yo creo Para no meterle el de abajo Ok, acomódese Mete al otro Uy, me ignosa ¿Lista? ¿Cómo me lo llevo aquí? ¿Sí? ¿No puede ser? ¡ ay! ¡ay! voy a dejar por la ciudad ya hay un montón de las ¡oy! Oiga, siento que miau, que miau Si ella es solamente medio consumiéndose uno